Los festivales de música se convierten en toda una experiencia, empezando por la oportunidad de ver en un mismo escenario a varios de los artistas del momento y por la forma de interacción social que solo en estos espacios se vive. La moda como un factor esencial. En nuestro festival bogotano, el Estéreo Picnic, se ven las tendencias festivaleras, acordes a las características climáticas de la capital. Vestido veraniego como bohochic, una chaquetica para calentarse, una camiseta para después si hace frío por la noche y por supuesto botas de agua y chaquetas de lluvia, que eso es obligatorio. Medias altas con botas pantaneras, perfecto para esta lluvia. Gafas redondas, otras de inspiración steampunk. Las coronas de flores y los adornos en la cabeza son un infaltable para agregar feminidad. Otros optan por las máscaras para llamar la atención. Los clásicos festivaleros, la camisa leñadora, cuesta o amarrada en la cintura, las prendas camufladas y los parches y bordados en denim o chaquetas de cuero. El pelo se vuelve un lienzo multicolor, los tonos pasteles se apoderan de las melenas y las trenzas siempre son una buena opción para verse a la moda. Los creyentes le cumplen una vez más al Estéreo Picnic.